Decía que a los 14 años protagoniza a Violeta para Disney y eso te abrió por supuesto las puertas en el mundo entero, no solo en América Latina. ¿Cómo vive una niña a los 14 años toda esta fama, todas estas giras? Yo creo, hoy lo miro cinco años después y creo que fui súper inconsciente de lo que me estaba pasando. Lo vivía normal, lo vivía con felicidad y como si fuera algo normal y con inocencia. Acompañada de mi familia, de los chicos del elenco que siempre tuvimos una relación increíble y realmente fue una vida de, tuvimos como una vida así de súper estrellas. Viajábamos y terminamos haciendo 400 shows, viajamos por todo el mundo, por Europa, por América Latina, shows agotados. Tuvieron las ideas más, una de las más taquilleras en 2015. Casi 3 millones de personas que fueron a ver eso, una cosa de locos y realmente te digo, yo hoy no soy consciente, imagínate en ese momento a los 15, de gira por todo el mundo. Tú lo disfrutabas, como se vive el joven, el joven disfruta el presente. Sí, y no era consciente, me subía al escenario y disfrutaba del público, de la gente, realmente como una nena de 15 años. Y cuando te diste cuenta que Yatini era toda una figura, que todas las niñas y los niños querían obviamente verte, tomarse fotos contigo, que la industria estaba pendiente de lo que tú estabas haciendo. Bueno, de a poco, fue de a poco. Creo que el tema de la exposición te va dando como, viste, el tema de, no sé, de salir a la calle y que no solamente quieran saber sobre lo laboral, sino sobre tu vida privada y cuando empiezan a meterse, decís, ahí te empezás a dar cuenta que sos una figura pública y que estás parada en otro lugar y que no sos tan normal de una nena de 16 años que puede salir y hacer lo que quiera, porque al día siguiente se entera todo el mundo. Y ahí fui entendiendo un poquito más cómo manejarme, qué cosas hacer, qué cosas dejar de hacer, por cuestiones que yo me empecé a cuidar. Y fui tomando decisiones en ese sentido. Pero después, como siempre digo, mi familia me acompañó y siempre mis amigas, yo tengo mis amigas desde el colegio desde que tengo tres años. ¡Qué fortuna! Y se vienen de gira conmigo. Y como mantengo esas relaciones... No, estás sola, siempre estás acompañada. Gente que puedo confiar y que puedo contarle mi verdad y que me conocen de verdad quién soy. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV? ¿Quieres más de Hola TV?